Señor Jesús Señor acuérdate cuando estés en tu reino Señor acuérdate de este pecado Señor acuérdate Señor acuérdate cuando estés en tu reino Señor acuérdate de este pecado Hoy en el paraíso ¿Dónde estarás conmigo? Señor acuérdate cuando estés en tu reino Me dijo mi hijo Para que se olvide yo Gracias Dios Señor acuérdate cuando estés en tu reino Señor acuérdate cuando estés en tu reino Hoy en el paraíso ¿Dónde estarás conmigo? Señor acuérdate cuando estés en tu reino Hoy en el paraíso Hoy en el paraíso ¿Dónde estarás conmigo? Señor acuérdate cuando estés en tu reino Señor acuérdate cuando estés en tu reino Cumpliendo el corazón Aleluya ¿Dónde estarás conmigo? Señor acuérdate cuando estés en tu reino